Hey ma ¿Qué? ¿Nunca te han dicho que cocinas bien rico? No ¿Entonces para qué sigues cocinando? Pendeja, ponte a cocinar tú Esta es la lista de mi mamá ¿Qué dice aquí? Pina pare ¿Cómo? Pina pare niña Pina Pina Pudded Wait, who? I'm not going to go over this shit Wait, who? Like Chalino Sanchez, Valentina Lizaldez, all of those cadetes, all that bullshit You don't like it so it makes me fucking make it fade away off my mind You're making me lose what I grew up to Oh my god Do you know who? Like the hot sauce, the Valentina hot sauce Rica ¿Qué rico le salió? ¿Qué rico le salió? ¿Qué rico le salió? ¿Qué rico le salió? No, su hijo No, su hijo My mom's looking for Chuck E. Cheese She put it Chuck E. Cheese Madre, ¿cómo se dice que mi hijo tiene muchos duraznos en inglés? Mi hijo tiene muchos piches. Abuelo. No pendeja, no seas mamona, vengan, la niña. Pendeja, si no tienes. Pendeja, si no tienes. Grito, check. I'm white. I can't do this here. Play Drake Radio. Drake Radio from Melanie's Handola. Ah, qué pendeja eres. ¡A otro lado, pendeja! ¡Vamos a hacer yo eso como! ¡Au! ¡Au! So, today I'm gonna present my presentation. Marlene. Marlene. Ponte a limpiar. Estoy haciendo mi presentación. So, the theme for is the loss of innocence. Marlene, deja de hacerte pendeja y ponte a limpiar. ¡Ama, estoy haciendo mi presentación! ¡Hija de tu puta madre! Todo el día te haces pendeja haciendo tu presentación. ¡Ama, estoy en vivo ahorita con toda la clase! ¡Yo lo sé! Ahorita que vengo a tu papá, le voy a decir que tú le hiciste pendeja. Ok, guys. ¡El árbol! ¡Arbol! ¡El árbol! ¡El apache! ¡Apache, güey! ¡El apache, güey! ¡El árbol! 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 Oye, ma. No te puedo ver trabajando. Pues sí, hijo. ¿Qué quieres que haga? Pues vete al otro cuarto ya de perdida para no verte. ¡No! ¡Ya viene mi tío! ¡Tacuachecek! ¿Habéis visto el video donde la mamá está dormiendo y luego derrotan algo y dicen que quiero hacerle a mi mamá ¡Te va a sacar un pinche pedo del rabo, cabrón! ¡Qué bonita te ves barriendo, Marcelita! ¡Pero te falto aquí malcriada! ¡Mmm! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ok, ok! ¡No! ¡No! ¡Era un tic! ¡Ma! ¡Era para el tic! ¡Ahhh! ¡Qué tic tac! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¿Has sufrido? ¡Ven a hacer tarea, David! ¡David! Eso no es estar a dieta, pinche marrana. Tómate un agua de limón con chía. Amá, mis amigas me invitaron a la playa. ¿Puedo ir? Espérame, comadre. Pregúntale a tu papá. Papá, ¿qué si me dejas ir a la playa con mis amigas? Pregúntale a tu mamá. Mi papá me dijo que te preguntara a ti. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Espérame, espérame un ratito. ¿Cómo andas chingando? Dile a tu papá. Él es el que siempre me dice de cosas porque te dejo ir apartes. Dile a él. ¿A mí qué me preguntas? Dijo mi mamá que te preguntara a ti. Que si tú me dejabas ir. Amá, dijo que sí. Ándale pues, mija. Ahí, cuídate. Bitch, I've been laughing for like five minutes because my dad tried to spell pennies. Y he spelled penis. Why did you spell pennies as penis? Qué bonita te ves cocinando, Esperancita, pero se me antojó McDonald's. Ahorita se va a despertar mi marido, va a irse al trabajo y yo le voy a esconder esta bocina aquí en la tina. Y cuando él se meta al baño, yo en mi teléfono le voy a poner un sonido como de una voz de alguien, así como de miedo. A ver si lo puedo espantar. Vamos a ver su reacción. Don't say I didn't want you. I know things. I know I know. I know I know. Si tu novio no te mamá el culo. Brenda, me cae que me voy a parar y te voy a romper el pincho cico, eh. Créemelo, me cae que si no voy a hacer, cabrona, no. But it was just a song. Brenda, te ves diferente. It's catchy. Cachita, te voy a dar, cabrona. Cuando tu marido hace el desayuno. Y hace tortillas y harina en vez de pancakes. No, esas son tortillas. No. Ah, huevo, préstame el paquete que agarraste. Esos son pancakes. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Reality. Expectational reality. Mexican NBA court homemade. By those two men. Turn around, hot dad. Turn around, cabrones. Qué vergüenza los hay aquí. Can't even spell pink NBA. Ha, ha, ha. Handmade basketball court. Because the kids broke their old basketball court. Y como los mexicanos siempre dicen. Los, lo podemos hacer mejor nosotros. Hasta me arreglaron. Y así quedó el basketball court. Hecho de estos. De mi papá. Y mi esposo. Y el ring lo hizo mi cuñado. Él es guardiador. Y pues mi winmion también se me quebró. Todo se está quedando en mi casa. Y mi esposo le puso the Christmas tree stand. Ay, mire, no mames. No, que la verga. Todos quieren que les haga yo. Les lavo, les plancho, les hago de tragar. Limpio la casa. Les bañan hasta el culo. Quieren que les limpien. No, la verga. Amai, las tortillas. ¿Cuáles tortillas? ¿Qué te hago? Es espagueti. Ay, te... No, 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 no. It happens. Ay, sí, no tomo. Ay, no, no tomo. Nomás voy a comer. Es que la chingada. Ella está bien gordita. Ella solo piensa en comida. Yo sé nada de saladita. Está bien rellenita. Como... ¿Vuela pano? ¡Vete a la verga! ¡Qué pano! ¡Ay, estúpida fucking babosa, idiota, pendeja! Estúpida. Ya de tu puta madre. Me sacaste de mi puto corazón, babosa. Y ahora sí me encuela la onda. Pa, en mi cuarto hay una cucaracha gay. ¿Una qué? Una cucaracha gay. ¿Cómo va a haber una cucaracha gay? Porque salió del closet. Ay, no seas... Y como ella es muy amable, accedió sin objeción. Sácame la verga, Lupe, ven y dame a la cama. Porque lo vi en el mundo y las traigo bien parada. Sácame la verga, Lupe, para hacerte vomitar. Los meses que te comas luego... Buenos días, vecinos, vecinas. Les quiero pedir favor de no llamar a la policía. Hoy por la noche porque va a haber peda. Les repito, peda, peda. Thank you. ¡Suscríbete al canal!